Sí, la verdad que es una tarde distinta, coronando un poco todo este mes que hemos tenido del mes rosa y la verdad que felices de haber tenido no solo esta convocatoria, sino también de todas las actividades que se han hecho durante todo este mes. Así que bueno, felicitar a las chicas que han organizado y bueno, yo creo que lo más importante es que podamos seguir cada día generando más conciencia. Bueno, generar conciencia y se ve en cada una de estas caminatas que se hace, hay gente, hay el ciudadano común, las mujeres, las familias, profesionales que dicen presente en este día. Sí, por supuesto, y la conciencia da el resultado porque vemos hoy gente con vida que si no hubiera tenido realmente un diagnóstico a tiempo, seguramente no estaría. Así que yo creo que eso es también lo importante. Ana, arrancaba este día sábado con mucho viento, nublados, amenazando por ahí una lluvia, pero mira cómo se puso la tarde. Sí, la verdad que mira, en las tres caminatas, así fue el tiempo hasta último momento, como que nos jugaba en contra y en el momento de comenzar nos queda un día radiante. La verdad que este es el tercer año que el clima nos acompaña, así que más que felices, la verdad que es un trabajo que es un desafío para nosotros porque es un trabajo en conjunto que se hace con un grupo de mujeres que han atravesado esta enfermedad y un grupo de amigas que se unen a esta campaña, a esta caminata, y también a Susana que todos los años nos acompaña. Este año se sumó Mica Cuello, acompañando también con el grupo de mujeres que van a Zumba. También agradecer a las embajadoras de la belleza que se han sumado también este año, pintando a todas las mujeres y la verdad que bueno, agradecer a todas las mujeres que se llegan y esto es la mejor forma de tomar conciencia, ¿no? Pasando un buen momento, disfrutando y bueno, una vez más, felices de la convocatoria. Una tarde que no les faltó nada, caminata, bailaron, se han reído, han disfrutado, todo completo. Sí, bueno, estamos ya a punto de finalizar y bueno, ahora viene lo que les faltaba, el momento emotivo en el cierre y la verdad que bueno, ha sido una coordinación muy muy buena entre todos y bueno, acá se logra, está a la vista lo que se logra, ¿no? Bueno, vemos de fondo la intervención de este año. Sí, estas son las chicas del equipo de desarrollo humano que bueno, durante la semana vinieron y pintaron, también estuvieron los chicos de la guardería municipal, haciendo todas las guirnaldas que ustedes la ven colgada, así que realmente es uno de los eventos donde se puede participar desde muchas áreas y bueno, se ve el resultado, ¿no? La verdad que muy felices. Misión cumplida para este año. Sí, sí, misión cumplida.